el Deportivo Pasto Cero, Juan José Córdoba. Juan José Córdoba. Canterano. ¿Cómo le va, Juan? ¿Qué ha hecho el Supercombo? El Deporte lo saluda. ¿Cómo está? Bien. Bien. Está malo es el internet, la señal. Usted está bien, pero la señal está mal. Se nos cortó ahorita la señal que la teníamos bien, Juan. Ahora sí nos copia mejor, ¿no? Por el otro. ¿Ya? ¿Aló? Sí, ahí ya se acomodó, ahí se acomodó. Sí, ahí al ladito de la antena se acomoda, unos cinco minuticos que nos regale y listo. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Estoy aquí en la CEPAN y aquí es muy regular la señal. Sí, sí. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han informado? ¿Qué opinión sobre el juego de anoche es suyo? No, pues, que lo siga haciendo de la mejor manera, que no tenga miedo que ellos respondan por lo que pueda pasar. ¿Quiénes responden? ¿Quiénes? Los mayorcitos, me imagino. Sí, más que todo tengo que él que me dice que me dé que jugar, que no piense en nada, que él se hace cargo de lo que pase. Eso. Decirle, yo también te daré consejo lo mismo, dedicarte a jugar. Tiene que aprender lo bueno, ¿no? De Teo, que es como jugador de fútbol, es impresionante lo de Teo. Como usted es un hombre para muchos nuevo en el fútbol colombiano, de hecho apenas está despuntando. ¿Quién es Juan José Córdoba como futbolista? Bueno, pues, es un joven que comenzó desde el barrio La Ibaná, en una escuela de la tía, de barrio. Y nada, pues, fui avanzando, estuve en las inferiores de Nacional, en las del Medellín, y no me puede, no puede quedarme allá, entonces me fui para, para, para un club que se llama Molino Viejo. Y allá, pues, me vieron jugando en la selección de Antioquia, y me llevaron a, aquí, al Deportivo Cali. ¿Hace cuánto, hace cuánto está en el Cali, Juan José? ¿Hace cuánto está en el Deportivo Cali? Eh, hace dos años. Hace, hace dos años. Sí, fíjese que la misma duda, quien le pregunta allí, eh, la duda la teníamos nosotros, por lo menos este servidor. Yo pensé que usted era de la costa, no sé por qué, bueno, por la cantidad de jugadores de la costa que trae el Cali. Por eso pensé que Córdoba, Juan José, era de, de, de la costa, es de territorio antioqueño. Se lo quitaron a los equipos antioqueños. Pero, pero no, pero es que ellos no, no lo quisieron dejar. No lo quisieron. Me causa curiosidad, ¿qué le dijeron, porque estuve en los dos, en Nacional y en Medellín, para no darle la aceptación? Juan José. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué le dijeron en Nacional y en Medellín, para no darle la aceptación a, a su trabajo, a su continuidad allá? No, pues, la verdad, todavía era un jugador muy, que le faltaban bastantes condiciones. Y, pues, estoy consciente de eso, había jugadores muchísimo más mejores que yo. Y, pues, estoy consciente de eso, y simplemente cuando salí allá, en vez de bajonearme, me diqué, fue a trabajar y a mejorar mi condición física. Juan José, ¿y de los muchachos que ahora han salido de Medellín y de Nacional, que son bastantes de su edad? Creo que usted es 2005, usted me corrige. ¿Cuáles están ahora en la profesional de Nacional y Medellín? Yo hoy 2003. Ah, usted 2003. 20 años, 20 años. 20 años. ¿Y con cuál de los muchachos que han salido ahora de los equipos de Antioquia compartido equipo? Andrés Salazar, Samuel Velázquez, Conarias. No sé, con Ediero Campos, Luis Marquinez, Acamá, que está ahora en Nacional, muchos ya debutaron. ¿Quién lo trae al Deportivo Cali? Karim Gorayé. ¿Y los derechos deportivos pertenecen a quién? Al Deportivo Cali, que usó la opción de compra con mi equipo de Medellín, Molino Viejo. Molino Viejo, ya lo compró el Cali al Molino Viejo. ¿Y tiene contrato con el Cali hasta cuándo? Hasta julio del otro año. Julio 2024. ¿Y para dónde se quiere ir a jugar? No, pues, mi pensado todavía no es irme, sino que consolidarme acá primero y después ya pensar en algo más. Bien, bien, así se habla, así se habla, muy bien. Bueno, pero eso sí, manténgase muy firme porque le van a empezar a llegar las propuestas, las ideas, y te vas a ganar. Y mira, entonces, ojalá pueda madurar. Entienda usted mismo su proceso de maduración para que no le pase lo que le pasa a muchos, que se van todos ilusionados y a los tres meses están de vuelta y sin equipo. Llegan con billetes, sí, pero duran un poquito por allá. O sea, que pies en la tierra, ¿no, Juan José? Sí, señor, eso es lo que me aconsejan mucho. Y pues siempre, después de cada partido que me va bien, eso es lo primero que me dicen. Juan José, es aplaudible y resaltable lo que usted dice, que le dijeron que no en Nacional y en Medellín, y siguió trabajando, y ahora está haciendo las cosas muy bien en Deportivo Cali. ¿Cuál es la diferencia del Juan José que salió de aquel Nacional y Medellín ahora? O sea, ¿por qué está ahora sobresaliendo en Deportivo Cali? ¿Qué le han inyectado acá en el Cali? ¿Qué ha aprendido? Bueno, la verdad, se sabe que el Nacional tiene esquemas muy rígidos, que los jugadores de antes, pues, eran jugadores que cumplían muchas funciones. Y a la hora de que yo llegara a Molino Viejo, en Molino Viejo lo único que me dijeron fue que me soltara a jugar y que fuera feliz, que yo apenas estaba en formación. Y pues me dejaban jugar, jugaba muy tranquilo, ¿sí me entiende? Pues como no se tiene la misma presión que en las inferiores de equipos grandes, entonces aprendí a jugar mucho, me gustaba mucho divertirme con mis compañeros. Tomé más el fútbol como una diversión, entonces eso fue lo que me ayudó mucho. Juan José, ¿cuándo supo y cómo que iba a ser titular ante Pasto? Bueno, después de la virosis que dio en el equipo, que yo tuve una gastroenteritis, pasaron los partidos y entonces, ¿no? El profesor, tres días antes me acomodé en el equipo de titular y lo único que me decía era que aprovechara la oportunidad. O sea, lo preparó, lo trabajó, no es una cuestión de que el sábado por la tarde el profesor decidió, va usted, sino que se lo dijo, venga, vamos a trabajar, le pidió lo que necesitaba y usted le cumplió. Sí, señor, el profesor me paró en el equipo, me dijo lo que quería, lo que le podía brindar al equipo y así fue como se hizo. ¿Usted es extremo o qué posición le gusta? No, extremo, extremo. ¿Extremo? Siempre he jugado extremo, perfil cambiado, pero el profesor me decidió colocarme por mi perfil natural para ayudarle más al equipo. Claro, porque fíjese, lo más importante en el partido lo hizo por el lado izquierdo y usted dice que se siente mejor con perfil cambiado. Muy zurdo. Sí, señor. Sí. Hola, Juan José, ¿y aquí con quién vivís? En estos momentos estoy en un hogar canterano, el Deportivo Cali. Ah, en una casa hogar. ¿Y no tenés familia? ¿No tenés ningún familiar acá? No, todos mis familiares son de Medellín. De Medallo. ¿Con Jorge Luis Pinto, cómo le fue? El profesor es una gran persona, primero que todo, un gran profesional. Es muy estricto y, no, aprendí bastante. Lastimosamente las cosas no fueron como yo hubiera querido, pero aprendí mucho del profesor. Pero ahora juegan más. Es que este Cali tiene un mayor contacto con la pelota y creo que todos ustedes se sienten muy a gusto, comandados por Teo en la mitad de la cancha, que no solamente le hablas, sino que lo pone a vivir con la pelota. Bueno, creo que para un joven, para uno como joven es muy importante la confianza que te pueda brindar el cuerpo técnico y los jugadores que te rodean, porque pues apenas estás comenzando, los partidos tienen una gran dificultad porque pues por la situación que estamos pasando y no que te den esa confianza, que la gente quiera que vos jugues, que demuestres lo que ellos saben que puedes dar, pues es algo que te hace entrar más suelto. Así es, 11.57, Juan José Córdoba. ¿Cuántos, usted debutó cuándo, Juan José? Señor. ¿Usted en qué partido debutó? Contra 11 de Caldas en el 2021, cuando el Cali salió campeón. Con el profesor Dudamel. Ah, usted debutó hace ya dos años. Usted alcanzó a jugar con Dudamel, sí, señor. Vea, pues. ¿Y usted en qué fecha exacta llega en el 2021 al Cali? Llegué el 10 de julio. Ah, 10 de julio. Ah, claro. ¿Y con Dudamel cuántos partidos alcanzó a jugar? No, no. Ahí se nos dañó un poquito. Bueno, se nos dañó un poquito. Déjémoslo tranquilo ya. Yo creo que ha sido suficiente. Juan José Córdoba ha estado en el Supercombo del Deporte y le agradecemos muchísimo por este rato para conocerlo un poco más, Juan José. Que siga así, que siga jugando bien.